Retahila, Ramiro el vampiro y su perro Roque. Este es Ramiro el vampiro. Este es Roque, el perro de Ramiro el vampiro. Este es el sillón donde duerme Roque, el perro de Ramiro el vampiro. Este es el sillón donde duerme Roque, el perro de Ramiro el vampiro. Este es el despertador de Roque, el perro de Ramiro el vampiro, que suele dormir en el sillón decorado con flores. Esta es la hora del despertador de Roque, el perro de Ramiro el vampiro, que suele dormir en el sillón decorado con flores. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!